Hola, vamos a jugar una partidita al Robocraft. Voy a jugar con mi nave médica, me la hice hace un par de días y la verdad es que va bastante bien, es bastante divertido. Yo me pensaba que jugar de médico iba a ser aburrido, todos van a por ti y tal, pero no, la verdad es que es divertido. Vamos a probar, vamos a batalla, bate la arena, y a ver que tal, a ver si no hay mucha cola. Bueno, aquí lo malo es que siempre, estas un minuto o dos minutos para entrar, pero bueno, a ver que tal se nos da, y si no morimos mucho, y podemos curar, y bueno. La verdad es que soy un poco kamikaze con el médico. Bueno, la cola se hace un poco infernal. Y cuando juegas con amigos, tienes que aquí en social invitarlos a platoon, y cuando vienes a jugar, el problema es que tienes que estar en la misma cola, si no, no entráis. O sea, te quedas aquí, pasa el tiempo, pasa el tiempo, llevas diez minutos y no entráis, y no entras nunca. Eso está un poco mal, a ver si arreglan todas estas cosas, porque el juego la verdad es que es bastante divertido. Bueno, a ver que tal, a ver si llegamos al tiempo medio estimado y entramos, no. Nada, supongo que un minuto y medio, dos minutos, tranquilamente. No, la verdad es que el juego está bastante bien. Soy nivel 100, llevo tres días jugando y soy nivel 100, o sea, bastante fácil subir. La verdad es que, bueno, tienes que hacer buenos, buenas naves, porque, si, si, hay cada uno que se hace cada nave que, vamos, de dos disparos está muerto. Nada, un minuto y medio. Bueno, llegaremos a dos minutos mínimo. Y bueno, a ver cómo se da. Espero no morir mucho. Aunque bueno, siendo médico lo fácil es morir. Venga, allá vamos. Bueno, ellos tienen un médico, nosotros somos yo solo. Y bueno, hay dos francotiradores, tenemos dos bombarderos y los demás son tiradores, digamos, entre francos y con láser. Bueno, aquí vamos. Aquí tenemos unos bombarderos delante. Esa es nuestra base, tenemos que evitar que se destruya, que la destruyan, vaya. Y esas lucecitas que salen para hacia arriba, esos láser, esos son tres escudos que hay que capturar. Son las setas, ahora son moradas. Cuando las cojamos, pues serán de nuestro color azul y si las cogen ellos serán rojas. Bueno, yo de momento, aquí, a coger la seta. Si me pongo debajo, le doy con todos los cañones. Ahí está. Aquí va subiendo el nivel, como veis, a cojo a la izquierda, este nivel uno, que un poche haciendo daño o haciendo... Participando con el equipo, vaya. O curando, tal. Te va subiendo el nivel. Y contra más nivel, pues más daño hace y más... Y bueno, más aguanta, digamos. Más fuerte. Se consigue, pues eso, reventando la seta, reventando a otro, curando. A ver qué tal, venga, venga. Al principio, como veis, se rompe muy lento. Y eso que estamos parionando, eh. Pero cuando sube, ves, eso viene yo. Y ahora, tenemos la mitad. Ahora voy a ir detrás de estos dos que son de tierra, a ver si les puedo ayudar y curar un poco. ¿Y se han... qué? ¿Loqueando el camino? Venga, hombre. Vamos pa'lante. Allí hay jaleo. Me parece. ¿De verdad vais a estar desde aquí? ¿De verdad? Vamos a curarlo un poco. ¿Qué haces? He subido otro nivel por curarle. Bueno, el del avión un poco malo, ¿no? Fallado, pero como 3 kilómetros. Venga, moveos, tío. Ahí te echamos, pues move con él. Ahí te quedas, que a to. Que no, te puedes quedar aquí parado disparando desde el tomo al viento. Que el avión está lejos, que no le va a dar apenas. Bueno, a ver si me ha tocado un buen equipo. Porque aquí influye mucho eso. Y que no se te desconecta gente. Porque muchas veces se te desconecta gente y... Vamos, para allá, para allá. Vamos. Vamos. Pues nada, al final me voy a tener que ir solo. Porque estos se quedan aquí campeando a matar el avioncito. Pues bueno, vamos pa'lante. Igual me voy para arriba. Aquí hay uno que ha caído. Vamos a reventarlo. Vamos, vamos. Venga, venga, pilla, pilla. Eh, ¿dónde vas? Araña. A ver, tú no puedes quitarle el arma. Ahí está, ahí está. Pongo encima. Venga, muere. Joder. Ahí está. Vamos. Este se ha movido. Joder. Qué valiente. Qué valiente. Lo quedas aquí. Y el otro está ahí adelante. El otro está pillando. Mira, a ver, le falta un poco de vida. Aquí no me puedo quedar quieto. Me cago en todo. Porque el avión me bombardeará a mí. Con el botón derecho curamos al que está más zeta, digamos. Porque durará varias veces. A ver, vamos a ver si. Bueno, soy nivel 5. Hay gente ya que es nivel 6. Lo bueno es que con estos dos de aquí, yo no sé. Lo bueno es que no hace. Pues ahora ya la zeta ha sido capturada. Oh, uno aquí. Plasmacopter spotted. Este pilla. Este pilla, pero que no digo. El helicóptero ese me va a reventar. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Vamos a curarlo un poco. Hay un franco ahí. Me cago en todo. Venga, vamos, vamos. Ahí está nivel 6. Ahí está. Uno con nivel 7 ya. Me han roto un par de cañones. O sea, estamos más jodiditos ahora. Tenemos todos los escudos, como veis arriba en el centro. Eso... Esos círculos, digamos, azules que hay en el centro. Ahora van a ir a por mí. Vamos para adentro. Con dos huevos. Huevo, no. He reventado. Bueno, vamos a castigar un poco la base enemiga. A ver, porque no aguantamos. Pero bueno, se la bajamos un poquito. Moriré. Porque moriré. Pero si no muero. Se la pasareamos un poco. Lo malo es que... Ahora voy a morir. Porque no tengo... Los motores delanteros. O sea, los que me tiran las piernas, digamos. Pero bueno. Oye, pues nadie me dispara. Pues mira. Aquí nos quedamos, ¿no? Vamos a arrogearla. Mira cómo va cayendo. Y nadie me dispara. Estoy flipando. Eh, eh, que estoy aquí. De verdad que nadie me quiere matar. De verdad. Bueno, pues nada. Ahora sí que me han dado. Ahora sí que me han dado. Ah, no le doy con este. Ahí, ahí. Ah, me va a dar un poco más. Venga. Ah, aún me había dejado un cañón. Ay, venga. Aguanta. Otro tiro. ¿Me aguanto? De verdad. De verdad que aguanto. Vámonos a esconder. No, no me puedo mover. ¿Veis que doy al motor? Pero me queda el otro apago aquí. De nada. Con una poco lo voy a dar. Pero va. Esto me parece que está ganado. Hemos venido demasiado rápido hacia. De nada. Y aquí sigo. Ándole. Ese, ese láser. Es reventado. Ese de allí me ha matado, pero bien. ¿Qué level es el láser suyo? Ah, no se ve. Bueno, resaneamos. Y vamos a ayudar. A ver si encontramos gente que no sea cobarde. Y se quede esperando. Me mola acción. Y uno salme hoyo y pelear 5 contra 5. Mira ese de ahí. Eso es lo que no me gusta. Se pillan los francotiradores y desde lejos. No tiene emoción. Y estos que se quedan aquí me los voy a dar. Vamos a arrebatar a aquel. Ahí está. Bueno, llevo una muerte y dos asistencias. Mil puntos he curado. Más o menos, mil cien. Aquí con el médico lo que importa es básicamente la curación. Aunque no mates, te dan muchos puntos por curar. Uy, ahí se los que iba a conocer. Vamos a quedarnos que este vaya disparando desde lejos. No dispara o no dispara. Vamos a quedarnos que este vaya disparando desde lejos. No dispara o no dispara. Uy, que se me va mucho. Uy, que ahí hay uno. Buah, pero este no pasa. Hay que no mate. Plasmacopter spout. Ahí está. Vamos a matar a este. Y bueno, mientras ayudan. Vamos a joder a este. A ver si uno levanta el vuelo. A una hélite. Venga. Ahí está. Venga, para abajo otra vez. Ahí vienen. Ya no te sopan a morir. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, chicos. Vamos a curarlo. Venga. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Olé! ¡Hemos ganado! ¡Perfecto! Pues nada, ahora habéis visto ya lo que es una partidita, cómo jugar con el médico, bueno, no ha estado tan mal. He hecho dos muertos de transistencia, 2.800, mira su médico lo que ha curado, ha muerto 11 veces, 13.000 puntos, no está mal. Pues nada, hasta aquí la partidita y ahora veis, me llevo el dinerito. A ver cuánto me han dado, por ganar te das más, aunque bueno, si pierdes tampoco te llevas poco, bueno, 124.000, no está mal, bastante bien. Bueno, como veis tengo un millón y pico, no está nada mal. Pues nada, está en la máquina, vamos a verla un poco de cerca, veis, es el ranking, lo han cambiado hace poco, ahora pone 2.106K, pues no sé, antes esto sería de tier 7, los bloques estos amarillos son de tier 7, los cañones se los he puesto MK8, o sea de tier 8, escudos de tier 7, tiene los cuatro aerolizadores estos de tier 7 también, y luego tiene motorcitos, tiene 6 motores, estos son de tier 6, porque no me caían los otros, básicamente. Luego tiene este radar que lo que hace es, con los radars de los demás, pues digamos que amplías la búsqueda en el mapa. Este que lo que hace es que, bueno, este es de MK5 solo, este lo que hace es que evitar que te detenen el radar las otras naves, y esto es un radar, este es tu radar, este es como con este, aprovechar las señales de estos, por así decirlo. Y nada, los escudos estos la verdad que aguantan bastante, o sea, aguantan bastante cuando te dan, se quedan en negro, si no lo destruyen, claro, y al poco tiempo se vuelve a recargar y se vuelve a quedar así, y esto absorbe bastante daño. Pues nada, esta es la máquina como veis, y espero que os haya gustado, y hasta luego.